¿Por qué en Castilla-La Mancha y Castilla y León tenemos cifras tan parecidas en personas contagiadas y número de fallecidos por COVID o síntomas compatibles? Los primeros estudios epidemiológicos apuntan dos focos clave que nos afectan, Madrid y el foco del norte que ataca con dureza en la mancha central. ¿Cómo se expande el virus? La movilidad desde los focos es la clave del contagio. Hay tres datos que explican el impacto del virus en Castilla-La Mancha. 300.000 intercambios diarios por trabajo entre las cinco provincias y Madrid, la mayor conexión de España. Decenas de miles de turistas de todo el mundo visitan tras su paso por Madrid nuestras localidades y 200.000 personas residen en Madrid pero tienen a sus familiares directos en Castilla-La Mancha. Desde el día que Madrid cierra de forma unilateral los colegios hasta el confinamiento general por el estado de alarma, decenas de miles de personas salieron de Madrid a sus segundas residencias. En los primeros diez días, desde el cierre de aulas en Madrid, el número de contagios en Castilla-La Mancha y en Castilla y León se multiplicó por 40. En marzo de 2019, Castilla-La Mancha expedía 15.000 recetas a ciudadanos de Madrid. Sin embargo, en marzo de este año se expidieron 160.000 recetas a personas de esta comunidad. Por otra parte, el foco del norte llega a nuestra región después de que una familia de La Mancha se desplazara a un funeral en Aro, en La Rioja, a finales de febrero. En los doce días que transcurrieron hasta que se confirmaron los casos, los contagios se multiplicaron pudiendo llegar hasta 50.000 personas. Ningún territorio tiene la culpa. El virus no entiende de fronteras ni de ideologías. Si trabajamos unidos, vencernos. Gracias. Gracias por ver el video